Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Lena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me he hecho toda la semana. Muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo para enseñaros paquetitos y compras que he hecho tanto online como en tiendas nuevas. Es un haul grande, tengo cosas de Primark, una bolsita de H&M y tengo dos cositas que me han llegado de página online. Así que si no te quieres perder este haul de compras, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, lo primero que os voy a enseñar, todo lo he comprado yo, menos una cosita que me han mandado, que es lo primero que os voy a estar enseñando, porque tengo código de descuento y me parece una chulada. Me ha llegado esta cajita de aquí, de la marca Silk Silky. Es todo de fibras naturales, de seda natural, hipoalergénico, etc. Mirad la caja, qué bonita. Tienen envío mediante DHL que no tarda mucho, lo digo para que lo tengáis en cuenta. Me han dado un código de descuento que es DIAZ10, lo pondré escrito y todo el link que hay en la cajita de información. Mirad, lo acabo de abrir ahora mismo. Te viene la tarjetita, su tarjetita con su sello, su sello que la empresa la han creado desde 2012 y viene todo con sus papelitos de seda. No sé si está esto un poco doblado o yo me veo un poco doblada. Ahí no. Bueno, con sus papelitos de seda todo viene con sus bolsitas. Os voy a estar enseñando lo que yo me he pedido. Ahí lo podéis ver. Y la joya de la corona. ¡Ay! Que se me cae la bolsa, la caja. Todo esto lo voy a estar enseñando y os voy a enseñar qué tal queda y todo, todo. Bueno, ni que decir, tiene que son prendas buenas, porque la seda natural es muy buena, pero con mi código de descuento tienen una infinidad de modelillos, es ropa interior, camisones, pijamas, ropa para irte a dormir. Yo en esta ocasión me he querido pedir, tenían un montón de modelos, pero yo me he querido pedir este de aquí. Yo me he cogido la talla M38, que equivale a la 3840, que es mi talla. ¿Vale? Ahí os viene, pues, las indicaciones de lavado, de secado, que mejor a mano, que máximo 30 grados, que no lo metáis en lavadora, porque es seda natural. Yo me he cogido este camisón de aquí, que no puede ser más bonito. Os lo enseño como idea de regalitos ya de cara ahora a las navidades. Os lo quiero enseñar ya. Mirad qué encaje más súper bonito. El color, me parece, este rosa me encanta. Bueno, ya veis que la temática de, me encanta el rosa este empolvadito, me encanta. Me lo voy a ver ahora puesto, lo voy a estar planchando porque viene, lo acabo de sacar de la caja y mirad qué arrugado. Lo voy a, le voy a dar una planchadita y me lo voy a probar para que veáis qué tal queda. Me parece súper sexy, súper bonito. Bueno, la textura de la seda es genial. Y mirad el escote, qué bonito con el encaje. Lo brillantito esto, que por eso lo tenéis que lavar a manos. Pero es que mirad la espalda. O sea, mirad qué espalda. Más preciosa. Los tirantes son regulables. Ay, que no puedo. Y ahí lo podéis ver, la espalda tan bonita que tiene. Es espectacular. Súper bonita, me encanta. Y la parte de abajo, pues ya veis. Esto hace la equia en el escote y en la cintura. Pero estáis viendo un clip cómo queda puesto. Pero me parece, aparte de súper gustoso para dormir, bonito, sexy, espectacular, precioso. Esto está para camisón de novia. Yo qué sé, me encanta, me encanta, me encanta. Es súper, súper bonito. Ideas de regalitos ya de cara a las navidades. Me parece súper chulo. A ver lo que pedí por aquí, que ya no me acuerdo. Ay, mirad, qué monada. Esto es un pañuelito al cuello. Todo lo que venden en esta página es seda natural. Me lo quise pedir negro, así más sobrio, porque me gusta mucho. A ver, con este jersey blanco que yo ahora mismo, no. Pero, tú te pones. Yo es que soy, no soy, ¿veis? Que yo llevo el cuello siempre al aire y no soporto los jerseys de cuello alto. No lo soporto. Así, con cuellos muy altos no me gustan. Entonces, los pañuelitos así, más pequeñitos. A mí me encanta ponérmelo así. Esto es la etiqueta, va a ir cortado ahora mismo. Y te los pones tal que así, adornan un montón, te abrigan el cuellecito con tu chupa de cuero, tu, pues eso, con una ropa que sí le pegue al negro. No como voy ahora mismo. Pero me parece súper bonito. Yo soy muy de pañuelos. Tengo una colección de pañuelos grandísima. Y esta que es de seda va a ir directamente al vestidor y no va a salir de ahí, vamos, por años. Me pedí esto en negro. Me pedí, tenían un montón de coleteros. Los coleteros no eran muy caros. Y también es seda natural. ¿Por qué? Ahí lo podéis ver. Porque ahora entenderéis después por qué. Porque me estoy cuidando mucho el pelo y ahora tú te haces tu coleta. Tenían en todos los colores, pero yo negro me parece un básico. No te daña el pelo, no te lo parte. Al ser seda, pues mucho mejor. Y muy recomendable. Las gomitas estas en seda natural, muy recomendable. Las tenían en un montón de colores, pero yo las quise en negras para tener un básico. Y me cogí también en tono negro las gafitas o funditas para dormir. ¿Veis? Con su goma, con su elástico, para ajustar. Los cierres estos como los sujetadores para ajustar. Y lo quise en negro porque había más colores, pero me gustó negro. ¿Por qué? Porque cuando te vas a un hotel a dormir o te vas a un sitio que las ventanas no tienen persianas y muy temprano amanece y te despiertas el sol, pues esto. O que te vas a viajar en trim, o que te vas a viajar, pues a lo que quieras. Y te molesta la luz y te quiere echar tu siestecilla. Pues te pones esto y estás, vamos. Súper cómodo y súper suavito, súper seda natural. Todo esto es seda natural. Y como ya sabéis que me estoy cuidando bastante el pelo, pues otra idea de regalo para las que se estén cuidando también el pelo, mirad en blanco, este sí lo he querido coger en blanco porque el blanco, yo, mis sábanas son blancas y pega con todos los colores que le metas. Pues me he cogido estas dos funditas de seda natural. Ahí las podéis ver. Buenísima. Esto es una textura que duermes en la gloria y el pelo no hace frizz, no se parte, no se rompe. Y me parece también una pasada. Trae los dos almohadones y yo para la cama había rosa, había azul marino, había negro, había plata, había dorado. Pero blanco me parece finísimo, como sensación de limpieza y me gusta mucho. Y combina con todas las sábanas que tengo y con todas las cositas que tengo. Yo cogí un blanco crema o blanco roto porque había un blanco machillón, pero este blanco me parece monísimo. Pues por aquí muchísimas gracias a la marca Silk Silky porque muy buena calidad, todo 100% seda natural. Os dejaré la página linkeada para que le echéis un vistacillo y mi código de descuento DIA10 para que os descontéis, pues que os hagan un descuento en las comprillas que hagáis. Ahora ya nos metemos de lleno con las compras que yo he hecho y me he gastado mi dinero. Que no es colaboración, esto es colaboración pero la calidad es buenísima, más caro o más barato, pero es que es seda natural. Y como idea de regalitos para Navidad me parece muy interesante. Y os doy mi opinión sincera de que es buenísimo, que es seda 100% natural. Y me han dicho que los envíos no son muy, no tardan mucho porque Europa, Estados Unidos, Canadá envían con DHL y que el envío pues que va bien. A mí me ha llegado, no ha tardado mucho en llegarme y me ha llegado todo correcto del cartero a mi puerta de DHL, así que es genial. Y si me han dado un código de descuento pues yo a la que le interese, bienvenido sea. Esto, peli largas, peli largas, sí me estoy haciendo yo una peli larga. Porque yo toda mi vida he sido peli larga en la realidad. Ahora veis como llevo el pelo, que es que me crece, me lo corto, me crece, me lo corto, me crece. Y yo siempre, toda la vida del Señor he llevado el pelo larguísimo. Me encanta cuidármelo, me encanta que me crezca y me encanta vermelo largo. Como ahora estamos en la casa nueva, las tuberías yo notaba como que el pelo se me ensuciaba antes o que lo tenía más grasoso. Y digo, mira, esto a ver si va a ser de las tuberías. Y como sigo a Sara revuelta y a peli larga, pues venga a ver el filtro, venga a ver el filtro. Y digo, mira, yo me lo voy a comprar. Y en un momento que lo pusieron, vale 60 euros, pues en un momento que lo pusieron al 50%, me costó 29 y algo, lo cogí. Y digo, mira, para la piel de las niñas, que se le pone muy reseca, pues he notado mejoría. Llevo ya a utilizar, no lo tengo aquí, estaba hacia la caja. Como podéis ver, ya lo tengo puesto en la ducha, que os pondré un clip. Pero estoy encantada, llevo utilizándola 10 días, 15 días, ya me lavo un par de veces el pelo. El pelo lo noto muchísimo más limpio, me dura limpio 5 días, cuanto antes, al segundo día, al tercero estaba ya, que me lo tenía que lavar. Me lo estoy notando muchísimo, muchísimo. La piel de las nenas, lo que es de su cuerpecillo, no le tengo que echar, ya no se le ve tan reseca. Le he hecho su crema, pero no se le ve tan reseca. Y ya cogí también los pelifiltros, que son los tubitos estos que van en el recambio, que ya se está empezando a colorear el que trae puesto, ya se está poniendo en un tono beige. ¿Veis? Estos son los filtros, trae 3. Y con esto, creo, tengo entendido que es cada 3 meses o 4 que se cambia el filtro, pues tiene, pues casi para el año entero, 9 meses o el año entero. Y luego este, el filtro de las bolitas que va en el cabezal, aquí, pues este se cambia cada 6 meses. Entonces, ¿qué pasa del cambio de disco de bola? Pues que este tiene también para un año, porque el filtro ya te trae uno, unas bolitas, y este sería el recambio de las segundas bolitas, hasta que se deshagan, pues el siguiente recambio. Total, que me compré el filtro y tengo los recambios ya para un año entero. Los recomiendo mil por mil, porque esto para mí ha sido un descubrimiento. Estoy a ver si estas navidades me cae el libro, que va a sacar libro físico, y me encanta, quiero tenerlo en papel para leerlo, porque el curso no me decidí a hacerlo, porque tiene una duración de que te puedes meter al curso a hacerlo 30 días, y yo con las niñas puedo tardar un año en leerme el libro. Entonces, el curso no, yo en 30 días que me he caducado ahora, me daba ansiedad de cogerme el curso. Entonces, me voy a pillar el libro, el pelilibro, que además lo voy a poner, aquí detrás, para ojearlo y hacer mis champúes, mis cosas, mis rutinas, cada vez que pueda, pues ir haciendo las cosillas y ir mejorando el pelo. Compran, a ver que se me están las bolsas. Tengo cositas de H&M y cositas de Primark. Cositas de H&M y cositas de Primark. Voy a empezar por H&M y al final os enseño la de Primark. Me hacía muchísima falta ropa interior. Y recomiendo muchísimo, esto va a ser vídeo de recomendaciones. Bueno, recomiendo mucho los sujetadores de H&M, a mí me van genial, me quedan pues súper bien. Salía, cogía el pack de dos, los normales suelen costar 20 euros, 19,99 cada sujetador. Este venía un pack de dos que está muy bien. Son estos de aquí. Y me cogí uno en tono crema, bueno venían juntos. Tono crema y tono negro, que es los básicos, básicos, básicos. He tenido que reponer sujetadores, ya no me los pongo de la estancia, me los pongo normales, porque ya me saco yo mi teta como me da la gana. Y me los cojo normales que agarran mejor. Con su aro, tirantes regulables. Y a mí me salen muy buenos los de H&M. Llevo años comprándome la ropa interior en H&M y me gustan mucho. En esta ocasión he ido también a una lencería de mi barrio, lencería de toda la vida. Y me he comprado también sujetadores de la marca Selene y de la marca esta de sujetadores de toda la vida. Me he comprado también varios. Pero esto me lo he cogido en H&M. Y también este pack de tres tanguitas básicos, normales. Yo tengo la talla M y sale a 10 euros, pues eso, que también me están saliendo. Me salen de allí, de H&M, muy buenos. Y yo lo que me gusta, ya hace unos cuantos años que solo utilizo tanga, no utilizo culotte ni nada de eso. Me parece más cómodo. Pero los que más cómodos me parecen son los que tienen la tira esta ancha y que son como de encaje. Esto para mí es como si no llevara nada y es lo más cómodo del mundo. Y me pasé a esto hace ya tiempo. Y aquí encuentro los tres por 10 euros, que me parece que está bien de precio. Recomendaciones de H&M, ropa interior. Los calcetines también salen muy buenos. Bueno, y ya me meto en primar. Tuve que ir el otro día a comprar unas cosillas y mirad lo primero que me sale. No tengo mucho, pero lo que tengo me gusta mucho. El calendario este en rosa de Hello 2022. Y los ya cogiendo vuestro calendario pues para el año que viene. Me parece monísimo porque tiene para notas y vista al mes, cuadraditos con vista al mes. Y lo voy a colgar aquí en mi cuarto, en la zona del escritorio, en la zona del ordenador, para apuntar cuándo tengo que hacer. Pues en Instagram, cuándo tengo que subir vídeo, cuándo tengo que editar, cuándo tengo que esto y cuándo tengo que lo otro. Trae su boli que lo lleva aquí enganchadito y eso me costó 3,50 euros. Ahí lo podéis ver que está genial y me parece monísimo con las letras en doradito, en rosa, para colgar en la pared y tenerlo todo a la mano. Bueno, me encanta, me encanta cómo se ve, me encanta muchísimo. Y por 3,50 en primar lo tenéis, también teníais vistas semanas y calendarios normales. Luego esto se agota y como ya vamos llegando para las navidades, si tenéis que hacer un regalito o algo, también son ideitas. Yo como lo tengo que tener esto muy urbanizado, pues me lo compré. Luego, cosas también muy recomendables de primar son las medias, porque a mí por lo menos, señores, yo mis medias siempre me gasté 20 euros, 30 o 50 en una media, las mías son de Usai Tira. Me las pongo y yo no sé qué le hago, pero esa misma tarde o ese mismo día las reviento y tienen que ir por la noche a la basura. Así que no me quiero gastar mucho, 5 pares de media, yo me cojo la talla L porque soy muy alta, me doy 1,74. Tono caramelo, trae 5 pares, 5 o 10? No, son de 10 de densidad y trae 5 pares. Bueno, salen 4 euros, está genial, me las pillo siempre todos los inviernos en color crema, en color piel y en negras. Este en concreto es el tono caramelo. Pues ya os digo, para si sois como vosotras, que me pongo las medias, son de Usai Tira, donde las podéis conseguir bien. Luego para mi bebé, mirad que monada de pantaloncillos, le cogí estos leggings, me costaron 5 euros los dos. Y pues su talla, la talla que tiene ahora mismo y mirad el culete, que bonito, unos son en verde menta, que mirad que bonito, y los otros de florecillas. Que también trae el volantillo en el culete. Me encanta cómo les queda, cómo les viste y sale a 2,50 euros cada pantalón, que me parece una pasada. Los colores muy otoñales para los jerseys y así de tonos de invierno que le he cogido. Y monísima, va y monísima. Y por último, la joya de la corona de primar, también para mi niña, para mi bebé. Mirad qué mono, las que tengáis niños pequeños, mirad qué mono más calentito, o las que tengáis que hacer regalos a niños pequeños, a mamis. Mirad qué cosa más bonita, de Mickey, de la sección de Disney por primar. Vale 13 euros, ahí podéis ver la etiqueta. Y es el mono súper calentito, aquí tiene sus botoncitos regulables para si es más grande o más pequeña. Su volantito, trae el body compañero, con la carita de la mini en el brazo. Y luego, por aquí se puede desabrochar también, y toda la pierna es con botones para cambiarle el pañal si le hace falta. Más achuchable, y más calentita y más cómoda, que va con esto, no va con nada. 100% recomendable, muy recomendable. Y hasta aquí, chica, con esto y un bizcocho, terminamos el haul rapidito, rapidito, para que vieseis sobre todo recomendaciones de cosas que a mí me van muy bien, muy bien. Ideitas de regalo, en primar hay ideas de regalo súper buenas, me voy a ir a hacer un vídeo de regalo baratito, por menos de 15 euros, y voy a traer varias ideas. Y si quieres que haga este vídeo, dímelo en comentarios, me voy a la tienda de primar. Y las cositas de seda también, muy recomendable, echarle un vistacillo a la página, y os dejo el código de cuento y los links todos, las cositas de todo lo que pueda. En la cajita de información, si no estás suscrito, te invito a colocar el botoncito que pone por aquí abajo, suscribirse, y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besazo muy grande y... ¡Chao!